Como pudieron ver hermanos, el versículo que se leyó en esta mañana, que fue Mateo 25.1, está hablando acerca de las 10 vírgenes. Así igualmente, el título de este tema es Las 10 vírgenes, por nuestro hermano Fred Jeffs. Que el Santo Espíritu prepara a todos de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, para lo que se vaya a exponer hoy, en esta mañana, podamos meditarlo y lo más esencial, llevarlo a la práctica. Que Dios los bendiga hermanos. Amén. 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 Buenos días. Buenos días. Feliz sábado para todos mis hermanos. Feliz sábado. Para mí es de mucha alegría estar aquí en este lugar, tener el privilegio y la oportunidad de volver acá. Hacía mucho tiempo anhelábamos, deseábamos estar aquí, pero no nos había sido factible, hoy estamos acá. Y la verdad, quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí en este lugar, porque yo no sé, mañana, qué va a pasar conmigo, ni con mi familia, ni con ustedes. La verdad es que hubo una lucha en mi corazón acerca de qué hablarles, acerca de qué predicar. Y tomé la decisión de predicar este mensaje que titula lo que hace la diferencia, las diez vírgenes. Porque querramos o no, estamos delineados o pintados en uno o en otro lugar, sea en las cinco vírgenes prudentes o en las cinco vírgenes sensatas. Voy a contarles algo de mi experiencia, lo cuento, hablo de ello muy poco, pero como ustedes son parte de mi familia, voy a contarlos. Cuando yo tenía la edad de cinco años, estaba terminando las clases en una escuelita, en mi país le llamamos, estábamos haciendo la guardería o el prekinder. Y era el último día de clases, fuimos a lavar el salón y yo tenía una prima con la cual salía todos los días. Íbamos y regresábamos caminando de nuestros hogares, estaban como, mi casa estaba a unas tres casas de la de ella. Y salimos, ese día ya era más o menos la una de la tarde, algo así. Y yo le dije a mi prima, vamos a cambiarnos de acera, porque va a ser más rápido llegar por ahí. Ella me dijo, no, yo no. Y yo, pues yo sí voy. Y yo pasé la acera y cuando menos pensé, volteé a mirar hacia atrás y vi un camión. Solamente recuerdo que tenía el perrito de Mac y el camión estaba cargado de madera. La escena siguiente era que yo estaba en el piso y habían muchas personas a mi alrededor y la sangre se podía palpar, sentir. Yo estuve casi seis meses hospitalizado. Los médicos decían que si yo vivía no volvía a caminar. De los diez, del tiempo pasé los primeros diez días en coma. ¿Y por qué traigo esto a referencia? Porque cuando yo tomé la decisión de pasar de acera, mi prima no dijo nada, ni me gritó. Ni me dijo, viene un carro, viene un camión. Y quizá un grito de ella hubiera hecho que nada me hubiera pasado. Bueno, no sabemos qué puede pasar. Hoy día yo entiendo que Dios permite las cosas porque siempre tiene un plan en nuestras vidas. Y eso que ocurrió para que seguramente el enemigo me quitara la vida, sirvió para un propósito que él tenía conmigo. Seguramente si no hubiera pasado nada, yo nunca hubiera aceptado el mensaje del Señor. No sabemos. Pero lo cierto es que mi prima tenía un panorama completo de la escena y de lo que estaba aconteciendo. Y ella no dijo nada. Era una niña. Yo, obviamente yo no tengo nada en mi corazón frente a esta situación. A mi esposa le dije, mira, estaba predicando este tema el domingo pasado en un departamento de nuestro país, el departamento del Chocó, con un grupo que se está formando allí. Y primera vez que caigo en la cuenta acerca de lo que estaba predicando. Un día, una madre llamó a su hijo. Y le dijo, hijo, vamos a salir como estábamos planeados, a comernos algo, a tomar algo, para que la pasemos juntos. Y el hijo le dijo, claro mamá, así estaba planeado. Pero la madre le dijo, pero hijo, primero tengo que ir al médico que me ha mandado una biopsia y hoy me va a entregar el resultado. ¿Me acompañas? Y el hijo dijo, claro, hoy todo el día lo tengo para ti madre. Y evidentemente fueron donde el médico. Y el médico le dijo, qué bueno señora que pudo venir acompañada de su hijo. ¿Por qué debo de hablarle si lo que le voy a decir es serio? Pues la biopsia te ha salido mala. Tienes un cáncer muy agresivo. Y debes de internarte inmediatamente para prepararte para una cirugía, para extraerte el tumor. Inmediatamente la cara de esa madre cambió. Los planes y la agenda que tenían para el día ya no se llevó a cabo. Ya un día que era de alegría, de pasarla bien, era un día de angustia. Pero había esperanza para esa madre. Y déjeme decirle, el mundo y ustedes y yo tenemos una agenda. Pero a lo mejor esa no es la agenda de Dios. No son los planes que Dios tiene para nosotros. Los planes que tenían de ir a tomarse algo y pasarla bien, fueron cancelados. Seguramente tenían dolor por lo que había dicho el médico. Pero le daban gracias al médico porque el médico les dijo lo que necesitaban hacer para la salvación y la preservación de su vida. Y es de ello de lo cual quiero hablar. Y es por eso que he tenido angustia en mi corazón. No solamente en este lugar, sino en muchos lugares. Porque a veces se ha hablado de que predicar las cosas que van a ocurrir o que están ocurriendo para el tiempo futuro es alarmarnos. Y a la luz de la palabra del Señor no es así. Mateo 25.1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La palabra y entonces. ¿Por qué la palabra y entonces? Es una conexión entre Mateo 24 y Mateo el capítulo 25. Mateo el capítulo 24 es el capítulo que nos habla de las señales. Donde los discípulos le preguntaron a Jesús diciéndole, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les dijo que evidentemente habrían, ¿qué? Falsos cristos, falsos maestros que se darían por el mismo Cristo y que engañarían a quienes? A muchos. ¿Qué más dijo? Y escucharéis de rumores de guerra porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué otras señales? Habló el Salvador Cristo Jesús y habrá, ¿qué? Hambres. ¿Y habrá, qué? Terremotos, pestes en diferentes lugares. Hago una pregunta, ¿acaso eso no es lo que está aconteciendo? Pero no vamos a hablar hoy de Mateo el capítulo 24 de las señales, sino de Mateo el capítulo 25. Simplemente traje esto a colación para que ustedes pudieran notar la conexión que hay. Por ejemplo, yo estoy hablando con mi hermano Philly, llega el hermano Edwin, me dice, Freddy, ¿dónde dejaste los zapatos? Digo, ah, están en tal lugar. Y Edwin se va. Y yo sigo hablando con Philly y le digo, y entonces le sigo relatando lo que estaba hablando, ¿verdad? O sea, que Mateo 25 trae conexión con Mateo el capítulo 24. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a qué? Al esposo. Hermanos, la palabra reino se traduce en una palabra basileia. Esa palabra basileia quiere decir, denota un nuevo orden, un nuevo orden material y social que será establecido mediante a Cristo. Por mucho tiempo creí y pensé que Satanás estaba trabajando arduamente en su agenda para establecer un reino. Pero no era correcto el orden. ¿Qué es lo correcto? Es que Satanás es más conocedor que usted y yo de las evidencias que están aconteciendo en el mundo. Presta más atención a las profecías, a los movimientos que están ocurriendo en el mundo. Y él está actuando rápidamente para poder falsificar el reino de Cristo. Para que seamos engañados y le adoremos a él. Es decir, el buen movimiento de Jesús y eso es lo que lo lleva a él a trabajar como trabaja hoy día. Entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. Ok, ¿qué pasó? Dice el versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron qué? Sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Es decir, no hicieron una provisión. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué pasó? El esposo tardó. Ellas comenzaron a cabecear y todas las vírgenes, ¿qué pasó? Bien. ¿Cómo está la iglesia hoy día? Dormiendo. Toda la iglesia está dormida. Avancemos. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, Id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. ¿Qué pasó cuando aquellas cinco vírgenes que no tenían aceite fueron a comprar? Llegó el esposo, abrió la puerta, Y las cinco que tenían aceite, ¿qué hicieron? Entraron con él. ¿Qué pasó con las otras cinco vírgenes? Llegaron y tocaron la puerta y salió el esposo. ¿Y el esposo qué les dijo? De ciertos digo, no os conozco. No os conozco. Es equivalente a Mateo, el capítulo 7, 21. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo, el capítulo 7 y el versículo 21? No os conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Estas cinco vírgenes no fueron dejadas adentro. Fueron dejadas ¿dónde? Afuera. Bien, ¿por qué se les llama vírgenes a las diez vírgenes? Porque todas profesan una misma ¿qué? Una misma fe. Bien, ¿a qué representa la lámpara? La lámpara representa la Biblia. Pero a la vez nos representa a nosotros. Porque el Señor Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vuestro Padre que está en los cielos sea ¿qué? Glorificado. La lámpara también somos nosotros. Y la palabra del Señor dentro de nosotros es la que nos hace ¿qué? Resplandecer como luminaria. Por eso el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿qué es el aceite que está dentro de las vasijas? ¿A quién representa? Al Espíritu Santo. Satanás está obrando constantemente para que sea lo más difícil posible establecer el reino de Dios en nuestro mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, Él está haciendo una obra para que usted y yo no recibamos el Espíritu Santo. Porque si usted y yo recibimos el Espíritu Santo, podemos tener la teoría de la verdad. Pero si no va acompañada del Espíritu Santo, no puede haber un reavivamiento ¿dentro de qué? Dentro de la iglesia. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia. Pero a menos que el Espíritu de Dios grave la verdad, el carácter no será ¿qué? Transformado. Por eso, la dádiva que Cristo Jesús ha dado a su iglesia, a su pueblo, en este tiempo por el cual debemos de pedir más. Y no lo hacemos, no lo estimamos, no lo valoramos. Y es la razón por la cual hay sequía dentro de la iglesia. Es porque no está ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede revivir. Es decir, es el único que nos puede despertar del sueño en el cual está sumida la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de todo el mundo adventista. En general. No estoy hablando de una denominación en particular. Porque querramos o no, estamos delineados en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, como la iglesia de la odisea. Y la iglesia de la odisea está tranquila, dice, no necesito nada. Y es la situación, es igual, equivalente a las vírgenes que están dormidas. Solamente que cinco son prudentes y cinco no son prudentes. ¿Me hago entender? Bien, avancemos. El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es necesario? Porque el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Un hombre iba caminando en medio de la nieve y encontró una serpiente que estaba a punto de morirse. Miró la serpiente y la vio moribunda y tuvo lamentación de ella. Tomó la serpiente y la colocó en medio de su pecho. Y el hombre comenzó a caminar, regreso a su casa. Y cuando estaba empezando el camino que entraba el pueblo a su casa, los hombres le vieron. Y lo último que vieron de este hombre es que el hombre se paró, sus ojos comenzaron a ponerse rojo vidriosos y luego el hombre cayó. Como si le hubiese dado un infarto. Todas las personas comenzaron a correr, a ver qué había pasado en ese hombre, lo miraron y le abrieron su abrigo y lo que encontraron allí fue una serpiente. La serpiente lo había matado. ¿Por qué es la naturaleza de la serpiente? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a comprender cuál es nuestra naturaleza. Mi naturaleza en el pecado, mi experiencia en el pecado es diferente a la de Edwin. Edwin tiene unas fortalezas, yo tengo unas debilidades. El Espíritu Santo me muestra a mí lo que yo podría llegar a ser sin el Evangelio. Y yo sé de qué estoy hablando y estoy hablando con autoridad. ¿Por qué lo hago con autoridad? No porque sea más que nadie. Sino porque yo sé que soy un pecador. Y cuando yo hablo aquí, estoy hablando como un representante de los pecadores que son ustedes. Y lo que ustedes sienten, yo lo siento. Pero necesitamos conocer qué tan malos somos y qué podríamos llegar a ser. Y en ese orden de ideas vamos a valorar más la salvación porque vamos a comprender de qué profundidad nos rescató Cristo Jesús. ¿O no es así? Es así. Pero dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. No son hipócritas. A pesar de que son fatuas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. Le han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Es decir, se alimentan, se visten, hablan como todas las vírgenes. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a dónde. A la roca. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Permitiendo ¿qué? Que su vieja naturaleza sea ¿qué? Quebrantada. ¿Estamos de acuerdo? Avancemos. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Y termine un tiempo de espera, la fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí, el Esposo viene, salí a recibirle. Muchos no están listos. ¿Por qué? Porque no tienen aceite en sus vasijas. En otras palabras, ¿están destituidos de qué? De los Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, si el secreto de lo que venimos hablando hasta el momento es el Espíritu Santo, ¿por qué no pasamos noches enteras pidiendo el Espíritu Santo? Alguien me hizo esa pregunta hace poco, ese domingo, y me dijo, hermano, ¿y cómo se recibe el Espíritu Santo? Y yo puse este ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando un padre de familia que tenía al hijo endemoniado, sus discípulos, los discípulos de Cristo, no pudieron sacarle el demonio? Y recuerda que los discípulos quedaron chasqueados y avergonzados delante de Satanás y la hueste del mal. Ellos quedaron mal porque no pudieron hacerlo. Lo hicieron antes, pero en ese caso no lo pudieron hacer. Jesús, que conocía lo que estaba pasando, no estaba ahí, pero era Dios. Jesús se apresuró y llegó allá. Y cuando llegó allá, los primeros que salieron fueron los sacerdotes, o sea, sus discípulos. No pudieron hacer nada. Jesús dice la historia que no les prestó atención. Jesús se dirigió a la escena. Ahora, porque ellos tenían un hermano mayor. Y nosotros también tenemos un hermano mayor que nos defiende y saca la cara por nosotros. Eso hizo Jesús. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Dijo Jesús. Vamos a ver ahora sí cómo es la situación. Jesús sabía que tenía una batalla con Satanás en ese lugar. Y fue a pelear la batalla, porque él es el que pelea las batallas. Y entonces el padre de familia se acercó, mire mi hijo. Lo toma un espíritu malo. Lo quiere quemar, lo quiere hacer miles de cosas. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús miró al hombre. Y el hombre le dijo, puedes hacer algo por mi hijo. Jesús le dijo, para el que cree, todo le es posible. Y ahora lanzó una mirada en ese padre de familia que penetró su corazón y le dijo, ¿crees en lo que estoy diciendo? ¿Realmente crees que yo podré salvar a tu hijo? Ok. Y entonces el hombre se sintió mal, miró a Jesús y le dijo, creo. Eso parece una contradicción. Creo, pero ayuda a mí. Incredulidad. Y Jesús inmediatamente sanó. Si tú no tienes fe, ¿qué tienes que hacer? Pedirla. Si no tienes el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Pedirlo. Porque el padre anhela derramar el Espíritu Santo en su iglesia. Tenemos que estar convencidos de eso. Pero si tú no lo pides, Él no te lo va a dar. Porque Dios y Jesús es un caballero. No entra donde no es invitado. Bien, avancemos. Se representan las diez vírgenes velando en la noche de la historia de este mundo. Ellas representan la iglesia a los que profesan ser cristianos. Esta lección nos debe hacer reflexionar seriamente, sobriamente, y llevarnos a escudriñar la Biblia, la palabra del Dios viviente. ¿Qué tiene que hacer esto de nosotros? Esta experiencia de Mateo 25. En otras palabras, si Mateo 25 te está diciendo que tú puedes estar dentro de las cinco vírgenes fatuas y te vas a perder, ¿qué tienes que hacer? Escapar por tu vida. ¿Cómo se escapa por tu vida? Yendo a la televisión de los cristianos, al monitor de los cristianos, la palabra del Señor. Por eso es que nosotros no debemos de estar mirando cosas que no debemos de estar mirando. Tenemos que mirar a Dios en su palabra. Aquí Dios habla conmigo, se presenta conmigo. Yo le puedo ver. Estoy escuchando su palabra. Debería impulsarnos a suplicar fervientemente para que Dios nos guíe a qué? A toda verdad. ¿Qué más? ¿Por qué razón, mis hermanos? Por una razón sencilla. Vendrá el tiempo en que la puerta, ¿qué? Se cerrará. Y somos representados por las vírgenes prudentes o por las vírgenes fatuas. Y usted y yo podemos quedar en la puerta afuera. Una cosa es estar adentro y otra cosa es estar afuera. Una cosa es usted ir a la clase blanca y decir, yo conozco al Señor Donald Trump, déjeme entrar. Y otra cosa muy diferente es que Donald Trump salga y diga, yo lo conozco a él, déjelo entrar. ¿Me hago entender? Una cosa es que conozcamos a Dios y otra cosa muy diferente es que él no reconozca, nos conozca como sus hijos. ¿Cómo está pintada la iglesia? Está durmiendo en medio de la batalla. Hermanos, y lo que vamos a leer a continuación es algo profético y a la verdad duro. ¿Por qué razón? Escuchen bien. Palabras de día, gran maestro, página 339. Las diez vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. En la crisis es cuando se revela el carácter. En amarillo, cuando la fervorosa voz proclamó a medianoche, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y las diez vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio, ¿quién había hecho qué? La preparación para el acontecimiento. ¿Para cuál acontecimiento? La venida. Ahora la pregunta es, ¿ambas clases fueron qué? Tomadas como desprevenidas. Mis hermanos, estamos durmiendo. Las alarmas se están escuchando. Y todas estamos dormidas. Lo que quiere decir la palabra del Señor, y por eso digo que es profético, es que vendrá un evento, no sé de qué clase, no sé de qué magnitud. Pero habrá algo que despertará a las diez vírgenes. Y la situación es que eso que nos despertará será completamente difícil, duro. Y llenará nuestros corazones de dolor. Y usted por más que tenía el Espíritu Santo que lo tiene, como está dormido, cuando usted se ha despertado por esa voz, que todavía el mundo adventista está discutiendo cuál es la voz. Dios, no sabemos, a ciencia cierta, pero los despertará. Pero las diez vírgenes no estaban preparadas. Y el versículo que sigue a continuación, el párrafo que sigue a continuación, dice, la venida del Esposo ocurrió a medianoche. Es decir, en la hora más oscura, de la misma manera la venida de Cristo, ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta qué? De esta tierra. O sea, ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo la noche es más oscura? Cuando está a punto de amanecer. Ahí, las tinieblas lo envuelven todo. Hermanos, hágase la pregunta. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está el mundo moral? ¿Qué es lo que usted escucha en medio de la profecía? Yo le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes puede decir, estoy viviendo tranquilo, sin ninguna zozobra? Hoy día. Estoy tranquilo, perfectamente tranquilo, reposado. No tengo temor de nada. Ninguno. Hermanos, porque el Señor Jesús dijo que cuando venían las señales, vendrá sobre los hombres la expectación de que algo grande acontecerá. Y eso pasa por todas las mentes, de todos los corazones de los hombres. Sean creyentes en Dios o no. Todos saben que algo portentoso está a punto de suceder. Dice, para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Es la promesa. Entonces, mis hermanos, ahora, ¿qué relación tiene eso con nosotros? Escuchen bien cómo la sierva del Señor, en el libro de eventos del tiempo final, lo relaciona con el triple mensaje angélico que somos nosotros. Dice, el esposo se tarda en venir para que todos podamos tener la oportunidad de escuchar el último mensaje de misericordia dado al mundo. ¿Por qué el esposo ha tardado en venir? Porque si él no hubiera tardado en venir, usted y yo no estaríamos aquí, teniendo la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Si él hubiera venido hace 100, 200 años, usted ni siquiera habría nacido. Es un privilegio, un gozo. Los mensajes del primer ángel y del segundo están ligados con el mensaje del tercer ángel. Note usted, el poder de la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo se concentra en la del tercero. Y aquí llegamos al meollo del asunto, de lo cual yo quiero que ustedes puedan recapacitar, pensar y grabarse en su corazón. El esposo no ha venido, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser partícipes del último llamado de misericordia que se le hace al mundo. ¿Cómo se le hace el último mensaje de llamado de misericordia al mundo? A través del triple mensaje angélico. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que el primer mensaje es poderoso, el segundo mensaje también es poderoso. Pero que ambos, ambos, el poder de ellos, la fuerza de ellos, se encuentra en el tercero. O sea, que el tercero es el que va a cerrar la predicación en el mundo. Y que sin el tercero, el primero y segundo mensaje que nosotros predicamos no tendría ningún valor, no tendría ninguna fuerza. Por eso la importancia del tercero. Por eso la predicación de la ley de Dios. Por eso la predicación del sábado. Por eso la predicación del domingo y la marca de la bestia. Por eso la predicación de los movimientos que se están dando en el mundo. Para que todo el mundo, bajo un nuevo orden mundial, adore a la bestia a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano derecha. Por eso la alarma. ¿Qué dijo la sierva del Señor? Relacionando al mensaje de las diez vírgenes con el triple mensaje angélico. Juan vio estas cosas en visión. Vio la compañía simbolizada por las cinco vírgenes prudentes, con sus lámparas aderezadas, es decir, preparadas, encendidas. Y cuando él vio estas cinco vírgenes, exclamó con ímpetu. ¿Qué dijo él? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde está eso escrito? Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Hermanos, lo que estoy diciendo, todo adventista se lo debería de conocer de memoria. Apocalipsis 14, versículo 12. ¿Dónde está escrito el triple mensaje angélico? ¿En qué parte de la Biblia? Apocalipsis 14, versículo 6 al versículo 11. ¿Correcto? Y todos los que escucharon ese mensaje, los tres mensajes, al final Juan puede decir, aquí están, esos son. ¿Quiénes? Los que tienen la paciencia de los santos y guardan los mandamientos de Dios. Es decir, la predicación del triple mensaje angélico del sábado, de la falsedad del domingo, lleva a los hombres a exaltar la ley de Dios. Y a decir que tienen paciencia y que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, triple mensaje angélico. La palabra ángel, ángel, ¿de dónde viene? Del latín ángelus. ¿Qué quiere decir qué? Mensajero. Usted y yo somos mensajeros, predicamos un mensaje. ¿Correcto? ¿Sí o no? Recuerde lo que dijo la sierva del Señor. ¿Qué fue lo que dijo la sierva del Señor? El poder del primer mensaje y del segundo ángel se encuentran en el tercer mensaje. Es decir, que los dos primeros mensajes tienen que tener una relación directa con el tercer mensaje angélico. ¿Correcto? Bien. ¿Qué dice Juan o qué vio Juan? Vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a los moradores de la tierra. Diciendo, teme a Dios y darle la honra porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es la única manera de usted adorar verdaderamente a Dios? Es a través del sábado. Porque en el sábado usted reposa de sus obras, así como Cristo reposó de quién? De las de Él. La única manera de usted adorar a Dios como verdaderamente creador de todas las cosas, cuando le llega la luz del sábado, es guardando y santificando el sábado. Note que ese primer mensaje tiene una relación directa con el tercer mensaje angélico. Sábado. Segundo mensaje. ¿Qué pasa con Babilonia? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son uno de los vinos con los cuales Babilonia embriaga el mundo entero? ¿No es acaso con el domingo? ¿Sí o no? Es también con el domingo. Ahora, ¿cuál es el tercer mensaje angélico? ¿Cuál es el tercer mensaje angélico? Si alguno adora la veces de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cálice de la ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el poder. Ok. Hago una pregunta. En sus palabras. ¿Por qué es usted quien lo va a predicar y quien lo va a enseñar? En sus palabras. ¿Qué es el tercer mensaje angélico? La marca de la fe, que si nosotros adoramos la venaza. Eso es. Vamos a recibirle la ira de Dios. Es sencillo. Si usted recibe en un futuro la imposición de los gobiernos mundiales, de la ley dominical, entonces usted va a beber del vino de la ira de Dios. ¿Sí o no? Ok. Vamos a ver lo que eso implica. Porque la sierva del Señor nos está diciendo que el primer y segundo mensaje tienen poder en el tercero. Y vamos a ver cómo se cumple eso en nuestra vida y cómo se cumple eso en el mundo. ¿Por qué el esfuerzo o por qué el deseo de que este tema quede claro en nuestros corazones? Porque aún dentro de nuestra iglesia se ha empleado este párrafo para enseñar y explicar que el propósito del pueblo de Dios y el trabajo del pueblo de Dios solamente se debe justificar o se debe centrar en la justificación por la fe. Y se toma este párrafo. Sin embargo, la obra no será abreviada en justicia. Perdón. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que concluye la obra del tercer ángel. Entonces, primero que todo quiero aclarar lo siguiente. Usted no puede separar a Cristo del Apocalipsis. Es imposible. ¿Por qué relación? ¿Por qué razón? Porque el primer párrafo o el primer versículo del capítulo de un Apocalipsis dice, La revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir Apocalipsis? Revelación. O sea que, ¿de quién es el Apocalipsis? De Jesucristo. ¿Correcto? Las profecías son de quién? De Jesús. Ahora, ¿qué relación tiene la profecía y la justificación por la fe o la justicia de Cristo? La relación es la siguiente. Que cuando usted y yo predicamos con el poder del Espíritu Santo, como Juan el Bautista lo hizo a orillas del río Jordán, eso producirá justificación por la fe. Me explico. Usted va al libro de Lucas, al capítulo 3, y usted ve la predicación de Juan. ¿Qué decía Juan? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? He aquí, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo aquel que no dará fruto será, ¿qué? También cortado. En el fuego. ¿Sí o no? ¿Qué producía eso? Mis hermanos, haga la analogía con el triple mensaje angélico. Hermanos, eso nos lleva a comprender y a la humanidad lleva a comprender. Cuando usted lo hace con el Espíritu Santo, la humanidad dice, ¿y qué debo de hacer para ser santo? Cuando usted le dice, arrepiéntase de sus pecados, no como lo hacen tantas personas. No, no, no. O sea, una persona que se ha consagrado al Señor, una persona que pasa más tiempo con Jesús, se relaciona más con Jesús, y entiende la magnitud de la obra, es llena del Espíritu Santo. Porque Cristo lo considera digno representante de ir a predicar lo que se tiene que predicar. Y entonces dice, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, y entonces los soldados decían, ¿y entonces qué debo de hacer? Y le dice, no haga extorsión. No le cobre a nadie lo que haga justicia. Y al publicano, no cobre más de lo que debe cobrar. Es decir, ¿qué señalaba Juan el Bautista? La ley de Dios. Y cuando usted lo combina con Juan, el capítulo 1, cuando Juan vio a su primo que venía, a Cristo Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es la relación que muchos hermanos, y estoy hablando de nuestra iglesia, no entienden. Que hay una relación directa y profunda entre el triple mensaje angélico y la justificación por la fe. Me hago entender. La profecía, lo que está aconteciendo, producirá un reavivamiento y un escudriñamiento del corazón, y un arrepentimiento y una conversión, para que Cristo Jesús pueda nacer en el corazón. Ahora, este párrafo del cual estamos hablando está en la carta número 12 del año 1892. Y por eso la traje. Pero vamos a leerla en el contexto, para que podamos entender. Dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, noten ustedes, los habitantes de todo el país, de todo el globo, se verán inducidos a seguir su ejemplo. Estamos hablando de la misma carta. Escuche bien. Toda la tierra será iluminada con la gloria de la verdad. El Señor no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido más claramente proclamado. ¿Cuál mensaje? El triple mensaje angélico. Escuchen. Hay que dar un sonido certero a la trompeta. La ley de Dios ha de ser magnificada. Me hago entender, hermanos, a qué se refiere la sierva del Señor. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decir en pro o en contra de la verdad. Es claro. Ahora sí viene el párrafo que han tomado. Sin embargo, la obra no será abreviada en justicia. Perdón. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que concluye la obra del tercer. Claro. Sin la justicia de Cristo, sin la gloria de Cristo, tú no lo puedes hacer. Cuando tú lees Juan, el capítulo 14, el versículo 26, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice, A quien el Padre enviará en mi nombre. Y cuando tú lees el capítulo 15 de Juan y el versículo 26, dice, a quien yo os enviaré. En otras palabras, ¿quién es el que toma la decisión de que tú y yo recibamos el Espíritu Santo? Jesús. Porque, ¿qué dice el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 31? ¿Qué dice Hechos 5, el versículo 31? A este Dios, hablando de Cristo Jesús, ha exaltado por príncipe en Israel, para traer en Israel arrepentimiento y conversión. Es decir, la salvación pertenece completamente a Cristo y depende de Cristo. Y Él es el que otorga y da al Espíritu Santo. Bien, mis hermanos. El tercer ángel. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante. ¿Su obra es qué? Terrible. Yo hago la pregunta. ¿Está hablando la sierva del Señor del primero o segundo mensaje que su obra es terrible? ¿Está hablando del primero o del segundo? No. La respuesta es del tercer mensaje que dice, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Ni el primer ángel ni el segundo ángel dividen el mundo en dos grupos. Es única y exclusivamente el tercero. Y por eso la sierva del Señor dice, su obra es terrible. ¿Por qué su obra es terrible? Porque es la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales que se encuentran... Perdón. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que trae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben de ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él. Para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. ¿Es claro o no es claro? Hermanos, si usted le predica al mundo, a su familia, a sus amigos más queridos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, que la destrucción viene y que solamente se salvarán los que guarden la ley de Dios. Y que el punto decisivo, la señal decisiva, así como la sangre fue colocada en los dinteles y el ángel destructor no pudo entrar a destruir a los primogénitos. Esa señal para este tiempo es el sello de Dios. Y usted y yo estamos guardando silencio. Y cuando alguien quiere hablar de esta situación, le catalogamos como extremistas. Por eso la angustia de mi corazón. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuela por en medio del cielo. Y llamar a la atención del mundo. Hermanos, hace poco tuve la oportunidad de tener un encuentro con unos hermanos de la vara del pastor. No sé cuánto han escuchado hablar de ellos. Los davidianos, la vara del pastor. Ellos normalmente trabajan con los hermanos adventistas. Porque los hermanos adventistas, por culpa de los dirigentes, yo no sé si de todos, no han instruido al pueblo como lo deben de instruir frente a la doctrina verdadera de Dios. Hoy día usted le hace un examen de doctrina a los adventistas. Puede ser que caigamos nosotros también en ese mismo grupo. Pero muchas veces no saben de lo que creen. O conocen algunas cosas, pero no la verdad como la deberían de conocer. Y lo digo con mucho respeto y cariño. Y estábamos ahí en ese lugar. Salimos de ese lugar. Y realmente uno dice, es lamentable lo que puede llegar a creer una persona. Una verdad completamente complicada. Enredada. Por ejemplo, dicen que las siete cabezas de la bestia de Apocalipsis 3 son siete actos. Y que en el primer acto ya no es más la iglesia católica. Y entonces yo le dije al señor que lo estaba haciendo. Y dígame, entonces, ¿cómo se llama la segunda y tercera iglesia del segundo y tercer acto? Y él tuvo que ir a buscar un recuadro. Y según ellos, una cabeza es Martín Lutero, otra cabeza es otro hombre y otro hombre. Y yo decía, increíble. ¿Cómo las personas llegan a creer este tipo de cosas? ¿A qué quiero llegar, mis hermanos? La verdad también es sencilla. Y es práctica. Y tenemos que ser prácticos. O sea, la verdad se reside en mi corazón y se debe colocar en práctica. Y cuando la colocamos en práctica, viene ¿qué? Salvación. Este mensaje. Biblia comentado de Apocalipsis 18. Escuchen bien. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerás a convertirse en un fuerte clamor. ¡Wow! ¿Sabe qué le está diciendo usted? Vaya y predique. Obviamente con una vida consagrada. Vaya y predique. Y si usted predica, va a recibir el Espíritu Santo y la lluvia tardía. ¿Qué pasa si usted recibe el Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Salvo para siempre. No se pierde. No se pierde. ¿Por qué razón? Porque cuando su nombre es pasado allí en el juicio, Dios dice, todos sus pecados perdonados. Tuvo fe en mi Hijo amado Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Doy la orden. Que sus pecados no solamente sean perdonados, sino borrados. Recibe su nombre. Es escrito en letras de oro en el templo. Y como señal de que esto es así, señal de confirmación, usted recibe la lluvia tardía. Salvación. ¿En qué tenemos que ser prácticos? Hombre, pues que si la palabra del Señor me está diciendo, si yo salgo y predico, esto se va a convertir en un fuerte pregón. No, quiere decir que yo recibí el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ya no me pierdo. Ya soy santo. ¿Qué tengo que hacer? Proclamar el mensaje. Seamos prácticos. Seamos sencillos. Es sencillo. Dice, y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, ¿qué pasa con nosotros? Los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. Entonces, hermanos, ¿contra qué estamos luchando? Estamos peleando contra la verdad. No, no peleemos contra la verdad. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el triple mensaje angélico se volverá o se convertirá en un fuerte pregón. Pasamos a Apocalipsis 18, cuarto ángel. Es el mismo mensaje, pero ya diferente, porque es con gran poder. Hermanos, yo, la verdad, lo analizo de esa manera. Y me visualizo de esa manera. ¿Sabe cómo me visualizo yo? Que si Pedro, en un llamado que hizo al mundo judío y a todo el mundo, en un día se convirtieron en tres mil, y en otro día cinco mil, ocho mil. A mí me está diciendo la palabra del Señor. Es que en el fuerte pregón, en la lluvia tardía, será más glorioso y más grandioso. Yo quisiera tener esa experiencia. De tener el Espíritu Santo sentido y poder convertir a muchos. Y la promesa es que será más glorioso. La promesa es que los ángeles caminarán con nosotros. La promesa es que Jesús caminará con nosotros en esos momentos. ¿Sabe qué está escrito? Que cuando venga esa situación, que nadie sabe qué va a pasar en el mundo, pero que el mundo será sumido en una gran tribulación. A las siervas del Señor se le preguntó, bueno, señora White, ¿y cómo será esa situación? Dijo, es una tormenta tan grande, tan grande, que ningún adventista quedó en pie. Ni uno solo. Dice, la mayoría de los pastores fueron eliminados de la obra del Señor. No había ninguno en pie. Ninguno quedó en pie. Dice, pero volvió la visión. Y después vi que uno y otro, poquito, se iban levantando en diferentes partes del mundo. Y en esos momentos, Jesús tomó la obra en sus manos. Y Jesús comisionó a los ángeles. Y los ángeles vinieron. ¿Y sabe qué está escrito? En esa misma visión, que Jesús reorganizó a su iglesia. Entonces, yo entiendo que los ángeles trabajarán con nosotros. Levantaremos muertos. Porque eso era lo que hacían los discípulos después del día en Pentecostés. Y está la promesa que más grande será. Hermanos, pero para usted poder participar de esa gloria, usted tiene que conocer lo que está aconteciendo en el mundo. Tiene que conocer la profecía y relacionarla. Tiene que relacionarla, los eventos, tiene que relacionarla con la profecía. Porque si no, la gente no entiende. Hermanos, es la única manera. Y lo he hecho, o lo he visto por experiencia propia. Que los jóvenes vienen a los primeros puestos. Porque la verdad por primera vez se les hace interesante y aplicada a lo que está ocurriendo en el mundo. Y los jóvenes toman la decisión de entregarse al Señor. Porque ven que el mensaje que tenemos es un mensaje real. Y que hay un final real y feliz. Y usted tiene que estar en la capacidad de denunciar los pecados que se cometen en Babilonia. Y si no estudia la profecía y no muestra lo que está aconteciendo en el mundo, ¿cómo lo va a hacer entonces? ¿Y cómo usted va a tener el poder de decirle a aquellas almas fieles que están dentro de esas iglesias que hoy día constituyen Babilonia, salí de allí, pueblo mío? ¿Y cómo ellas saldrán entonces? Ellas saldrán cuando ven que su experiencia con Cristo es diferente. Y que tiene una verdad más sublime que la que ellos han tenido durante su vida. Y mire, este hombre tiene razón. Yo no sigo ninguna iglesia, sigo al espíritu de los reformadores, según deseaba toda la gente. Es página 199. Por eso tenemos que entender qué es lo que nosotros hemos creído y qué es lo que estamos predicando. ¿Y para eso qué necesitamos? La lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿O no es así? ¿Para qué sirve la primera lluvia? Para hacer germinar la semilla. ¿Para qué sirve la lluvia representada por él? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo representado por la lluvia? Para darle crecimiento a esa planta. ¿Para qué sirve? Para que finalmente, cuando el fruto está verde, venga el último aguacero y esté maduro. ¿Y listo para hacer qué? Digerido y comido. Para eso necesitamos nosotros la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía será más gloriosa, será más poderosa. Según dice el profeta Oseas y según dice el profeta Joel. ¿Qué es la iglesia? Si o no, se tiene que alegrar porque Dios ha prometido la lluvia temprana y la lluvia tardía. El Espíritu Santo lo necesitamos, ¿sí o no? Lo necesitamos. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros, ¿qué? Alarmistas. En Maranata, página 170 y página 250. Escuchen bien. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas como absurdas y sin fundamento. ¿Pero qué dice la sierva del Señor? Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, del domingo, entonces nos tenemos que remitir a la visita del Papa a los Estados Unidos y a su encíclica papal, laudato, sí. Cuidemos la tierra. ¿Y cuál fue la gran solución que él le dio al Congreso americano en su visita a todos los Estados Unidos y a todo el mundo? Que hay un día para guardar y preservar la tierra que se llama, ¿cómo? El domingo. Y eso dentro del mundo adventista, dentro de los que medio estaban despiertos, encendió las alarmas. ¿Por qué razón? Porque él vino a hablar de la observancia obligatoria del domingo. ¿Qué dice acá? El tercer mensaje producirá un efecto que no había podido producir antes. Dice, hermanos, déjeme decirle que quien dio la orden en mi país de que la paz se firmara entre el gobierno y la guerrilla, no fue el gobierno, fue el Papa. Y eso está documentado en reuniones secretas que tuvo el presidente con el episcopado colombiano, es decir, con todos los obispos en Colombia. Y el Papa aplazó dos veces la ida a Colombia. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque todavía no estaba firmada la paz. Ahora que está firmada, anunció su ida. Y va a ser una ida en septiembre, como lo hizo en los Estados Unidos. Visita exclusiva. Cuatro días. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues, ¿qué? Las publicaciones lluevan como hojas de otoño. Yo admiro a ministerios adventistas. Estaba en la ciudad de Filadelfia, iba a llegar el Papa. Y en la casa donde estaba durmiendo unos hermanos cristianos brasileros, le llegó a su correo, ahí lo sacaron. Conflicto de los siglos. Una semana antes de que llegara el Papa a Filadelfia. ¿Cuántos conflictos de los siglos llegaron a la ciudad de Filadelfia? 700 mil. 700 mil. Hágase la pregunta. ¿Cuánto pudo haber costado esa obra? Yo le pongo poco, dos millones de dólares. Póngale un dólar al costo del conflicto de los siglos y póngale un dólar al envío. Barato. Hermanos, hay personas que están actuando más que nosotros. ¿Pero qué dice? El tercer mensaje producirá un efecto que no había podido producir antes. Ahora parece que nadie nos notara. Pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. ¿Sabe cómo es la situación? Es la misma filmación de una película. Los reflectores se ponen en los protagonistas. Pero a medida que van ocurriendo las cosas, el reflector hará algo. Irá dando la vuelta, ya no se mirará tanto a los terroristas, no se mirará tanto a otras personas, y no es que nos miraran a quienes. A nosotros. Y ahí la cosa será completamente diferente. Pero si usted y yo no nos hemos preparado. Hermanos, hablando de preparación, ahí tengo muchas cosas que decir. Hablando de preparación, yo le hago una pregunta a usted. Dígame, ¿cuál es el lugar común? ¿Dónde se preparó Noé? ¿Dónde se preparó Enoch? ¿Dónde se preparó Eliseo? ¿Dónde se preparó Elías? ¿Dónde se preparó Juan el Bautista? ¿En dónde? En el campo. En el desierto. Por eso, mis hermanos. Miren, les voy a contar algo personal. Hoy estoy contando cosas personales. Se me ha acercado una persona el año pasado, o año antepasado, no estoy seguro. Y me dijo, mire hermano, nuestra iglesia está infiltrada por los jesuitas. Yo sabía eso de muchas iglesias. Nuestra iglesia. Sí. ¿Cómo le parece que fui a determinada universidad en determinado estado en los Estados Unidos? Allí me consulté con un rector de esa institución y él me dijo, era una universidad jesuita. Me dijo, ¿usted qué iglesia es? Iglesia Adventista del séptimo día Movimiento de Reformación. Bueno, su iglesia también la tenemos infiltrada. Y según él, le dio algunos nombres. Y cuando él me iba a empezar a dar los nombres, yo dije, hermano, no hay necesidad. Y le expliqué la razón. Hermano, usted me dice que es un hermano tal o un hermano tal. Y yo, inmediatamente en mi mente, voy a hacer una cacería de brujas. Y yo no sé si él realmente es o no es. Y cada quien le tendrá que dar cuenta a Dios de lo que haga o lo que deje de hacer. ¿Me hago entender? ¿A qué va esto? A esta reflexión, mis hermanos. ¿Cuál es la mayor infiltración que nosotros podemos tener como iglesia o como pueblo? No hacer nada. No estar preparando al pueblo de Dios para que haga lo que tiene que hacer. ¿Viviendo en dónde? ¿En la quinta avenida de Nueva York? No, no. Supongamos, Jesús va a venir en cincuenta años. ¿En cincuenta años? Pero ganaste cincuenta años en el campo. Viste a tus hijos y a tus nietos crecer en el campo. Ellos nunca lo olvidarán. Se queda grabado en ellos. Su carácter será diferente. Su experiencia será diferente. Hermanos, si nosotros sabemos que la reforma pro salud unida a ese mensaje maravilloso del tercer mensaje angélico es la que culminará la obra en la tierra. ¿Cómo nosotros como iglesia no estamos preparando a nivel mundial como un solo cuerpo con una sola preparación, una sola meta, es decir, un solo plan a que todo el mundo esté aprendiendo medicina natural? Es algo muy sencillo o no. Entonces, ahí es donde yo digo, si no lo hace la conferencia general, si no lo hace o quien se oye campo, asociación, unión, hágale usted como iglesia. Y si la iglesia tampoco lo hace, hágale usted. Porque la salvación es individual. Amén. Amén. Pues tenemos que, pero tenemos que reaccionar ante las evidencias de lo que está pasando y de lo que estamos tratando. Al empezar el tiempo de angustia fuimos sentidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente, ¿qué? El sábado. Primeros escritos, página 33. Esto enfureció a las iglesias y ellas fueron a buscar el poder civil para traer una ley dominical. Bien. Ahora yo le hago una pregunta. Es bien interesante. ¿Cuándo vendrá la lluvia tardía sobre el pueblo de Dios? La pregunta es, ¿cuándo? Porque eventos de los últimos días o primeros escritos, página 86, dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para guardar el poder, para dar poder a la voz del fuerte tercer ángel? En ese tiempo. Es decir, que en este mismo párrafo la sierva del Señor nos dice, ¿en qué tiempo? Escuche. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. No. Sino un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo está en el santuario en ese tiempo cuando se esté terminando la obra de la salvación. Escuchen. Ahí está la respuesta. vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán aunque serán mantenidas en jaque. Yo le hago la pregunta. ¿Cómo están las naciones? Hermano, y nosotros estamos durmiendo. yo quisiera traerles una foto de la península en el mar Arábigo más exactamente al frente de Siria para que ustedes vean todos los ejércitos que están ahí y les voy a decir que ninguna potencia falta ahí en ese lugar. y solamente Dios enciende una chispa o un fósforo ahí y se prende y sabemos que si estudiamos la profecía por más adventistas que seamos el reloj profético de Dios está marcado en la nación de Israel. Pero ese es otro estudio a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor. Amén. Evaluación mis hermanos para que miremos donde estamos parados relacionando lo que estamos hablando con las diez vírgenes. Escuchen bien. Las diez vírgenes dicen ser cristianas pero cinco son verdaderas y cinco son falsas. Todas tienen un nombre un llamado una lámpara y todas pretenden servir a Dios. ¿Correcto? Todas aparentemente esperan su venida. Al comienzo todas parecían estar preparadas pero cinco no lo estaban a cinco las tomó desprevenidas consternadas sin aceite y fuera del banquete nupcial y la puerta se cerró. Paren ahí y no sigan leyendo. Un momento. Está hablando de cuáles vírgenes pero en la parte final de las fatuas. ¿Sabe cuál es una circunstancia para que usted vea cuál es una virgen fatua? Lo que sigue diciendo en el párrafo. Escuche bien hermano de Dios porque estamos conectados en lo mismo en la misma obra. Hay muchos que exclaman paz cuando no hay paz. Es muy peligroso para el alma humana acariciar esta creencia. ¿Cuál es una de las características de las cinco vírgenes fatuas? Y el que intenta cuidado. No. Por eso hermanos mire yo lo quiero hacer no quiero hacer denunciatorio no. Es una preocupación que siento en mi corazón que hemos venido hablando trabajando en ello y por eso este estudio se ha hecho para eso para despertar y comprender el momento en el cual estamos viviendo y cómo debemos de vivir y qué debemos de hacer. No es para otra cosa. Mientras los falsos profetas claman paz y seguridad y tratan de apaciguar la conciencia de los pecadores diciendo no se alarmen todo saldrá bien. La voz de los siervos de Dios es decir las cinco vírgenes que están apercibidas deben despertar a los que están dormidos clamando vendrá destrucción repentina sobre toda alma que no esté despierta y velando y anticipando la aparición del Señor en las nubes de los cielos. El mensaje del tercer ángel será proclamado con todo poder y la tierra será nublada con su gloria. El mensaje de advertencia debe llevarse a cada nación del mundo. Satanás siempre está activo para obstruir el camino. Debemos de ser sabios o él prevalecerá. Algunos están dispuestos a pensar que se está haciendo demasiado alboroto por su posición cómoda le dicen a la gente paz y seguridad. Mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al mundo. ¿Usted se imagina a los ángeles que fueron a sacar a Lot? No, tranquilo Lot, al paso. Tómate tu tiempo. No, 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 no. Ve tranquilo, toma un baño. Hermanos, vean, es que todo es un contexto. Dice que así como los ejércitos romanos circundaron a Jerusalén y esta fue la señal para que los discípulos salieran de Jerusalén y ninguno de ellos pereciera, ¿verdad? Que así también la ley dominical será la señal para el pueblo del Señor de salir, ¿sí o no? ¿De dónde, de dónde, de qué parte de la Biblia se extrae esto? ¿De dónde lo extrajo la señora Elena G. de White? Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas el capítulo 21, las señales. ¿Pero qué fue lo que dijo Jesús de esa señal? Hagan el análisis. ¿Cuál fue el mensaje? El que esté en el terrado no descienda a su casa. El que esté en el campo no voltee a tomar su capa. ¿Sí o no? Y le hago la pregunta, ¿cuánta distancia hay entre el techo de su casa y el primer piso? ¿Cuánta distancia hay entre la capa que usted dejó para trabajar y el punto donde usted estaba trabajando? Nada. Corre, escapa por tu vida. Tiemblo cuando pienso en lo que se me ha dicho de aquellos que no actúan de acuerdo con la verdad para este tiempo. dijo mi guía aquellos que no despiertan serán pasados por alto y Dios traerá a hombres que responderán a su llamado y llevará su obra hacia adelante y hacia arriba. Señor Jesús me quedé sin corona ¿por qué? Esaú hay otra bendición para mí. No hijo esa bendición de la promogenitura no es sino para tu hermano él fue el que la obtuvo. ¿Por qué? Porque tenía la corona en tu cabeza y no la estimaste no lo valoraste. ¿Por qué? Porque yo te mandé a decir por mi voz por mi palabra reten lo que tienes para que otro no tome ¿qué? Tu corona. Deberíamos estar alarmados ante la menor manifestación de una disposición de acallar las voces que proclaman en el mensaje del tercer ángel. Ese ángel representa al pueblo de Dios que da la última advertencia al mundo. No puede mostrarse un desprecio mayor hacia el Creador que despreciar visiblemente el día que Él ha santificado. Aquí no hay términos medios el día que Él ha santificado el sábado y mientras Satanás con sus agencias humanas hace guerra contra Dios llevando a hombres a pisotear el sábado los pocos que honran a Dios deben levantarse con mayor celo y ahínco en su defensa. Si Dios aborrece un pecado más que otro escuchen bien yo le hago una pregunta ¿qué le pasa a un soldado que se duerme cuando está prestando guardia en la noche? Lo matan. Traición ¿sí o no? Es considerado como un traidor escuche bien Si Dios aborrece un pecado más que otro del cual su pueblo es culpable es el de no hacer nada en caso de una emergencia la indiferencia y neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito igual al peor tipo de hostilidad contra Dios y eso es palabra de Dios aquí nadie debe pelear ¿qué dice la pluma inspirada? no se ponga a discutir deje que la palabra corte hay ciertas declaraciones duras que los observadores del sábado tendrán que transmitir valientemente y que finalmente los hará enfrentar una amarga persecución porque Cristo dice vosotros sois mis testigos ay no yo no lo voy a hacer eso va a ser muy duro van a perseguir van a meter a la cárcel en lo propio del mundo usted lo tendrá que hacer porque usted es el testigo del Señor Jesús y dice si testigos por Dios y firmes en la defensa de su santa ley somos la luz que revela las tinieblas morales y el que venciera recibirá ¿qué? hermanos miren esta Biblia esta Biblia es bien grande bien gorda y sabe donde estamos parados aquí en el último libro de Apocalipsis y estos hombres que están en este libro de acá para atrás anhelaron en su corazón vivir en el tiempo cuando Jesús iba a venir por segunda vez y poder estar en pie y están muertos están durmiendo ellos quisieron haber tenido ese privilegio hermanos será glorioso vencer en este tiempo tan glorioso es que es un grupo especial todos los salvos son especiales ni más faltaba pero los 144 mil serán diferentes ellos caminarán por donde Jesús va a caminar van a estar en la presencia de Jesús permanentemente porque es la guardia presidencial del Señor Jesús y nosotros que tenemos esa oportunidad no lo valoramos ni lo consideramos hay que vencer hay que avanzar mis hermanos hay muchos que están tranquilos como durmiendo dicen si la profecía ha predicho que la imposición de la observancia dominical con toda seguridad la ley será promulgada y habiendo llegado a esa conclusión se sienten en una serena expectación del evento consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia tranquilidad Dios va a hacer todo por nosotros quédate ahí reposa alma mía como dijo Nerón y como dijo el profeta Ezequiel bueno menos mal eso no vendrá en mis días pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado como fieles atalayas deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad si conociesen la verdad estamos viviendo en los últimos días cuando la verdad debe ser hablada cuando debe ser dada escuche bien podemos hacer algo mis hermanos podemos parar acá y terminar otro día o me dan diez minutos más y terminamos ustedes toman la decisión diez minutos ajá diez minutos ok listo vamos a terminar ok no hermanos yo tengo que tener respeto por ustedes sé que pueden tener hambre que me he extendido un poco ok listo entonces avancemos estamos viviendo en los últimos días cuando la verdad debe ser que hablada pero como debe ser hablada muchas veces la verdad hermanos hay una diferencia entre ser denunciatorios que es ser denunciatorio mire ahí está los impíos se van a perder no quiero estar con ellos eso es una cosa diferente y otra cosa es hablar la verdad como dice la sierva del señor en forma de reproche y amonestación yo le hago una pregunta a ustedes quien es el mejor amigo suyo no pero dele un nombre a esa persona cual es su mejor amigo no dele un nombre a esa persona ese es tu cual es su mejor amigo el mejor de todos que no tiene quien Cristo ok ¿sabe cómo es Cristo? Cristo va caminando por una acera y te ve en la otra acera ey ¿sabes qué? me producen náuseas cuando te veo me da ganas de vomitar ahora traduzcámoslo Apocalipsis capítulo 3 esto dice el testigo fiel y verdadero el que conoce tus obras he aquí yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente más por cuanto no eres frío ni caliente sino tibio te vomitaré de mi boca ¿quién lo dijo? tu mejor amigo ¿a quién te lo dijo? a ti a mí a todos que somos la iglesia la odicense ¿sí o no? amén bien ¿sabe por qué mis hermanos? miren ¿quién puede decir que el Señor Jesús no ha sido paciente contigo? ¿quién puede decir que el Señor Jesús no ha sido misericordioso con nosotros? ¿quién puede decir que Jesús nos ha cuidado como la niña de sus ojos? ¿quién puede decir que Jesús todas las mañanas no te ha cuidado y te ha dado el sustento del día? ¿quién puede decir que durante el día Jesús no estuvo a tu lado cuidándote de los peligros y de las tentaciones? ¿quién puede decir que Jesús no está sentado como sacerdote como alfarero artísticamente trabajando en tu salvación? nadie podría decir que no ¿verdad? bien cuando termine el tiempo de gracia será diferente Jesús también se tomará todo su tiempo en destruirte a ti castigarte y a mí y así como fue tan elaborado en la salvación será en la justicia y en el juicio y eso tiene que quedar claro Jesús solamente levantó dos cuerdas en el templo en la purificación y los hombres salieron huyendo y corriendo y los animales ni se diga y solamente levantó dos cuerdas y las comenzó a mover mirar a Jesús en ese momento será una experiencia terrible terrible tan terrible que los hombres pedirán que las rocas las montañas montañas caigan sobre ellos y es un evangelio que también necesitamos predicar porque hemos pecado y no hemos pecado contra un alcalde un gobernante o un presidente hemos pecado contra el monarca contra el rey del universo y la condena es segura para los que no se arrepienten y confiesan sus pecados si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad debemos tener en cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo hermanos yo he predicado muchos sermones de Cristo y de la gracia del amor y podría hacerlo pero cada verdad tiene su tiempo y esta es la verdad que yo considero y espero no equivocarme que necesitamos la luz llegará al pueblo a través de los agentes escogidos por Dios quienes darán la voz de advertencia para que nadie ignore los propósitos de Dios o las artimañas de Satanás escuchen bien y yo no voy a hacer aquí ningún comentario el que tiene oídos que oiga en el corazón de la obra Satanás usará al máximo sus artes diabólicas a toda costa tratará de interponerse entre el pueblo y Dios para disipar la luz que Dios ha dado a sus hijos es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que ocurrirá en la tierra y esto es una profecía ¿dónde comenzará? en el corazón de la obra no podemos generalizar cada quien tendrá que darle cuenta a Dios cada quien tendrá una experiencia pero muchas personas de ellos dirán en la iglesia habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios solo verán algo que en su ceguera consideran peligroso algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas se opondrán se opondrán a la obra porque dicen no deberíamos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años no podemos generalizar no sabemos pero que pasará pasará hermanos que el Señor nos pueda ayudar que el Señor nos pueda bendecir hermanos no tenemos que tener temor de lo que vendrá yo sé que decirlo es fácil sentirlo y vivirlo y llevarlo a la práctica no pero la victoria está asegurada ¿sabe por qué está asegurada? porque el mismo Cristo Jesús aplastó la cabeza de la serpiente porque el mismo Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario porque Cristo mismo es nuestro líder y nuestro Señor y porque ese mismo Cristo dijo consumado es por eso el Señor Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis que aflicción pero confiad ¿por qué? por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro mis hermanos quiero cerrar con esto murió Moisés y Dios a quien llamó a Josué ¿cuál era la siguiente empresa que tenía a Josué? destruir a Jericó pero ningún ser humano racional podía considerar la victoria de destruir a Jericó Jericó tenía unos muros que absolutamente nadie podía destruir ni la máxima potencia en ese tiempo ni Roma ni ningún imperio lo podía hacer pero Dios le dijo a Josué que él iba a tener la victoria Josué dejó a su pueblo organizado lo dejó durmiendo y José se fue a orar como Moisés le había enseñado y cuando se fue a orar en la noche encontró un hombre o un ángel o en este caso a un general que tenía una espada era un gran general y Josué no retrocedió Josué inmediatamente tomó su espada y le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos y el ángel le dijo no más como príncipe del ejército de Israel he venido ¿qué hizo inmediatamente Josué? se postró y adoró ¿qué le dijo Jesús que qué hiciera? quita tus sandalias porque el lugar donde estás es qué? santo Josué capítulo 5 ¿qué fue lo único que Jesús le pidió a Josué? adoración respeto limpieza de corazón y viene el capítulo 6 ¿y qué dice el capítulo 6? el capítulo 6 es la orientación estratégica de la batalla al día siguiente mira tú vas a tomar a tu pueblo primero van los sacerdotes ellos van a tocar las trompetas de los cuernos de carnero van a llevar el arca y le van a dar cada día le van a dar una vuelta ellos que hicieron ese día y lo hicieron así el séptimo día va a ser diferente Josué sí señor ¿qué debo de hacer? debes tomar a los mismos sacerdotes con las mismas trompetas con el mismo arca y el pueblo detrás y le van a dar no una sino siete vueltas siete siete el sábado es el séptimo día siete ¿y ustedes qué van a hacer? cuando toquen las trompetas todos van a comenzar ¿a qué? a gritar se hizo así siete vueltas trompeta y a gritar hago la pregunta ¿qué pasó con los muros? cayeron ¿quién los derribó en la pregunta? Jesús y los ángeles ¿cuál fue la participación humana? ninguna bueno en el acto físico de destruir a los muros no claro es para que podamos entender lo voy a poner así en tu salvación y en mi salvación ¿cuál será tu parte? ¿cuál será tu parte? la obediencia no es tuya hermanos voy a ojalá lo encuentre Isaías Isaías 26 12 ese versículo nunca puede salir de nuestra mente porque si tú escucha bien lo que voy a decir si tú crees que por tu obediencia te vas a salvar estás completamente perdido si tú y yo creemos que tenemos un milímetro un 0.000 0.1% en nuestra salvación estás perdido ¿por qué? como dice Isaías 26 12 Jehová tú establecerás paz para con nosotros porque también has hecho en nosotros todas nuestras obras ¿quién ha hecho nuestras buenas obras? Dios las obras que tú haces por ti mismo es como trapos de injusticia me explico y ahí era donde íbamos escuchen ¿qué hiciste tú para tu salvación? ¿qué fue contado? nada ¿todo esa obra la hizo quién? Dios a través de Jesús ¿verdad? ahora tu parte si tú tienes una parte ¿cuál es la única parte inherente que el hombre puede hacer y que Dios no puede hacer? la decisión y la voluntad esa es la parte del hombre pero cuando tú la comparas con la salvación no es nada entonces yo hago la pregunta ¿la victoria en los muros fue de quién? hermanos escuchen Jesús desea que todo individuo comprenda que la confederación del mal es fuerte artera y organizada que usará cualquier medida deshonesta para obtener la victoria sin embargo ningún seguidor de Cristo debe examinar su propia debilidad y descorazonarse porque puestos los ojos en Jesús recibiremos su inspiración sabremos que estamos luchando en la presencia de Dios de las inteligencias fieles y santas y con todos los hijos de luz como compañeros en las líneas del gran conflicto hay más que ángeles está a la cabeza el gran general de los ejércitos que dice teme buen ánimo yo he vencido Jesús cercará a sus fieles con una santa atmósfera celestial su armadura es invencible su líder nunca fue derrotado y deben de avanzar hacia la victoria ¿qué tienes que hacer? ¿avanzar? ¿cómo fueron muertos 185 mil si mal no estoy a Sirios? cantaron y cuando fueron ¿cómo estaba el ejército enemigo? muerto avancemos cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantad la cabeza porque vuestra redención está ¿cuándo? lejos no, cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabed que el reino de Dios está cerca vamos para casa mis hermanos vamos para el cielo sencillo la verdad es sencilla la salvación no te pertenece a ti ni a mí la salvación es de Dios usted debe luchar como si estuviese en la presencia del universo celestial debe pelear las batallas del Señor los ángeles poderosos serán los guerreros como capitán de las huestes celestiales él está allí ellos son los contendientes usted mantenerse ¿cuál es su misión? mantenerse lo importante no es llegar lo importante es que mantenerse mantenerse en la fe y ellos ganarán la victoria darán poder a todos que estén luchando con valentía en las batallas del Señor el poder de Dios estará sobre cada verdadero soldado que soporte las durezas como buen ahora ¿cuál es el problema mis hermanos? yo le voy a hacer la pregunta y esta va a ser la pregunta final ¿cuál es el problema tuyo y mío? ¿qué es lo que no nos permite? ¿sabe cómo se llama eso? una sola palabra pecado ese es el problema todos tenemos que solucionar nuestra vida delante de Dios antes de que termine el tiempo de gracia se llame pecado acariciado o pecado manifiesto pero hay una promesa mis hermanos los hijos de Dios deben de cooperar con toda la hueste de la luz en sus filas hay más que ángeles el Espíritu Santo el representante del capitán del ejército del Señor decidió dirigir la batalla hermanos promesa pero a tiempo a tiempo mis hermanos nuestras debilidades pueden ser muchas nuestros errores y pecados numerosos pero el perdón está a disposición de todos aquellos que con corazón contrito confiesen y abandonen sus pecados se enviará ángeles de luz a fin de otorgarles toda la ayuda que sea necesaria ¿cuál es nuestro trabajo? limpieza limpieza Señor toda la vida te he orado por este pecado que llevo en mi vida quizá desde cuando nací que heredé de mis padres y que yo mismo le he cultivado que sea fortalecido que es una cadena fuerte que no me permite vivir una vida plena y tranquila Señor a ti clamo a ti oro y por esto ayuno porque tú has prometido que con ayuno y oración saldrán estos males de mi vida y de mi corazón y encontraré la purificación y una vida santa y piadosa a ti clamo y el Señor Jesús lo hará lo hará ni los impíos ni los demonios pueden oponerse a la obra de Dios o privar de su presencia a su pueblo siempre que éste quiera con corazón sumiso y contrito confesar y abandonar sus pecados y aferrarse con fe a las promesas divinas toda tentación toda influencia contraria o manifiesta o secreta ya puede ser resistida victoriosamente no con ejército no con fuerza ni con mi espíritu ha dicho perdón no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos ¿para dónde vamos mis hermanos? ¿para dónde vamos? a la victoria ¿la victoria es tuya? no ¿qué tienes que hacer? hacer lo que está escrito y el Señor nos dará la victoria que Dios nos pueda bendecir que Dios nos pueda ayudar en el nombre del Señor Jesús les quiero decir que los amo y que espero que podamos obrar conforme a nuestra creencia para que seamos consecuentes porque cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa no somos consecuentes somos incoherentes que Dios nos pueda bendecir en mi deseo de oración Amén Amén puestos de pie vamos a entonar el en nuestros himnos el himno Salvador aquí me rindo dos siete siete me rindo ¡conce po 훅! ¡compance n Salvador, a ti me rindo Salvador, a ti me rindo Salvador, a ti me rindo Obedezco solo a ti Mi queador, mi fortaleza Todo encuentro Cristo en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Y ya que estás mis pecados Todo rindo a ti Me confiesan su delito Mi contrito corazón Hoy en Cristo mi pregaria Quiero en ti tener perdón Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis platezas, mis pecados Todo rindo a ti Todo rindo a ti Amante el Señor entrego Vienes goces y placer Que tu espíritu Que tu espíritu me llene Y de ti sienta el poder Yo me rindo a ti 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 Mis platezas, mis pecados Todo rindo a ti Oh, que gozo encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma habrá A su causa me consagro Y su amor mi amor será Yo me rindo a ti 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 Mientras que estas mis pecados Todo rindo a ti Amén 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 Oremos hermanos Querido Padre nos postramos hoy delante de tu presencia Alabando glorificando tu nombre Amén Dándote las gracias Porque tu inmenso amor y misericordia Tú has diseñado un plan de la salvación perfectamente para cada uno de nosotros gracias porque ese plan de la salvación es a través del amor del amor que has expresado a través de tu Hijo amado Cristo Jesús y su muerte en la cruz gracias por el Evangelio gracias por la profecía que hace parte de ese mismo Evangelio gracias porque nos has dado la oportunidad de vivir en el último tiempo porque nos has dado el privilegio de poder trabajar a tu lado, al lado de los ángeles para la salvación de muchas personas que vendrán al conocimiento de tu Palabra Señor, tu Palabra está solamente nos colocamos en tus manos de amor para que tú hagas conforme a tu voluntad ayúdanos a no creer que tenemos parte en nuestra salvación que hay algún mérito de nuestra parte porque la salvación es tuya tú has tomado la decisión de llamarnos tú has tomado la decisión de comenzar la buena obra en nuestras vidas y has prometido que la llevarás hasta final cumplimiento no permita que ninguno de los dos se pierda nuestras familias ayúdanos a tener un corazón puro y sincero para que seamos salvos nosotros y nuestras casas bendiga a los que hoy no están presentes llénalos de tu Santo Espíritu y de tu gracia bendice como siempre lo pedimos a la Iglesia de Charlotte a todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra y permítenos Señor a confiar en la victoria como lo hizo Josué y la nación de Israel no tenemos ningún mérito mas en el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos Amén Gracias por la invitación Feliz sábado hermano Feliz sábado hermano